No esperes al pasado Hasta mañana no vuelve a llover No vuelve a llover No esperes las tormentas de Hasta mañana no vuelve a llover No esperes las tormentas de Los ríos lleven al mar Hasta mañana no vuelve a llover Los ríos lleven al mar Deslízate Hasta mañana no vuelve a llover Que esta mañana no vuelve a llover No esperes al pasado No esperes al pasado Hasta mañana no vuelve a llover No esperes al pasado Hasta mañana no vuelve a llover 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 Hasta mañana no vuelve a llover